Y dirigentes sindicales se refirieron a la reciente entrevista al presidente Cortizo, donde dijo que ya han denunciado el desastre dejado por el gobierno pasado. Desde nuestra sala de redacción, detalles con Adair Concepción. Adair, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Santos? Pues siguiendo con lo declarado por el presidente Laurentino Cortizo en esta nota que acaba de pasar del colega Einar Valdés, el mandatario también se refirió a que ya han presentado las denuncias, por lo menos quienes están a cargo de los ministerios. En el caso de Sanidad Básica, como es conocido, o también Techos de Esperanza, pues sí se han presentado denuncias en algunos puntos, pues donde se entregaron estos contratos, se efectuó el pago y no se entregaron. Este tema, pues sin duda, de inmediato generó reacciones. Conversamos la tarde de este 9 de enero con Abelardo Herrera de la Confederación Unificada de Trabajadores. Su punto de vista, ¿qué otras cosas hay que denunciar de la administración del expresidente Varela? Y a la vez también, este dirigente de los trabajadores lo que exhorta es que no haya impunidad, ya que se tratan de los fondos del Estado, de los sagrados dineros del pueblo panameño. Vamos a escuchar el punto de vista que tiene Abelardo Herrera, pues dando seguimiento al informe que ha presentado el colega Einar Valdés y sobre otros temas a los cuales se refirió el presidente Laurentino Cortizo Cohen en la ceremonia de hoy. Adelante. De mucho populismo, programas como Techo Esperanza, programas como Sanidad Básica, cual no se cumplieron. Eso quedó mucho dinero despifarrado ahí, cual yo creo que sí tiene que el gobierno entrar a los que están administrando a denunciar, porque aquí se perdió mucho dinero y ese dinero es del pueblo panameño, que reclama por una justicia social y cual les da llamado. El Techo Esperanza se hizo con el fin de darle respuesta a una población que necesita de una vivienda, pero de aquí eso es un gran negociado, cual todavía vamos a pagar el doble del programa ese, y ténganlo por seguro, igual Sanidad Básica. Amigos televidentes, el punto de vista de Abelardo Herrera, dirigente de la Confederación Unificada de Trabajadores, luego de este discurso, esta entrevista de hoy 9 de enero al presidente Laurentino Cortizo, quien aseguró que ya pues estas dependencias del Estado han presentado denuncias. Así ha ocurrido en aduanas, también en el Ministerio de Viviendas, pero hay algunos aspectos muy importantes como lo ocurrido con el proyecto de Sanidad Básica o cero letrinas que en su momento fue la promesa de campaña. El desastre que asegura el presidente Laurentino Cortizo recibió a inicios de su gestión, ya se han presentado algunas denuncias, pero los dirigentes sindicales lo exhortan a que presenten aún más denuncias, que sigan buscando qué se hizo irregular con los fondos del Estado y que no haya impunidad y caiga quien caiga, como era el pregón en años anteriores. Sigue usted Santos con más noticias. Adelante. Adelante.